Para mi gente, tres puntos en la cara La vida fue mala y me rozaron las balas Perdón, mamá, mi guerra es latinoamericana La vida es loco, homeboy, dispara Para mi gente, tres puntos en la cara La vida fue mala y me rozaron las balas Perdón, mamá, tierra latinoamericana You know my name, dispara Voy loco en la ciudad del crimen Tres vatos que están de alucinen Mi mamá, bala que cocinen Ya no cargo pistola, aunque sé que algunos me siguen Un poco más tranquilo, paso con amigos Viviendo rico y te mando fino Mamá, tranquilo, voy con amigos Mi tierra es latinoamericana La vida es loco, homeboy, dispara ¿Lo maté? No, 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 no Me voy a casa Voy, voy, voy En busca de la luz y el amor Para mi gente Tres puntos en la cara La vida fue mala y me rozaron las balas Perdón, mamá Mi tierra latinoamericana You know my name Dispara Estoy loco de este chamaquito Vivo en la calle del delito Todo es real, carnal Viva México lindo Con tequila y mezcal Por mi Santa Fe yo brindo La vida loca vivo yo Perdóname, madre, por ser quien soy El hospital, la cárcel o el panteo Que se yo, que se yo, préndelo Mota de la buena, así como mi jaina Por la calle suena Moviendo esta vaina Corre por mis venas La droga que me calma Cantan las sirenas La policía un drama Soy un malviviente Porque en la calle desde niño Fue mi único camino En el barrio crecí Haciendo billetes Pero en la calle soy el mismo Cada quien con su destino Para mi gente Tres minutos en la cara La vida fue mala Y me rozaron las balas Perdón, mamá Mi tierra latinoamericana Oh, voy disparando